Si usted está buscando un detallito especial, pues mire, ¿quién más? ¿Quién más que mi querida Liz? Nos tienes la opción perfecta en Tugatuch. Ay, a ver, funcos personalizados, cuéntanos de qué se trata Liz. Buenos días, Ana, tú bien lo mencionas, estos son detalles para todas las personas, incluso un regalo para uno mismo, ¿por qué no? Se trata de Tugatuch, sí, es un lugar que se dedica a hacer muñecos tipo funco y estos son a base de pasta francesa. Todos están hechos a mano, pintados a mano. ¿Por quién? Por Marta Cruz, es la creadora de estas hermosas figuras que estamos viendo en las imágenes de mi compañero Guillermo Carrillo. Marta, cuéntanos un poco sobre estos muñequitos. Bueno, elaboro totalmente la pasta, como bien lo dices, está elaborado 100% a mano, es pasta francesa, nos mandan la foto y nosotros hacemos el digital y de ahí elaboramos el muñeco en pasta. Trabamos 15 días y trabajamos con el 50% de anticipo y a la entrega el otro 50%. El costo de un muñeco básico es de 500 pesos y si ya incluimos mascotas, como lo estamos viendo, o inclusive motocicletas o bicicletas, tiene un costo extra. Pero vean nada más qué bonitos están, están súper bien hechos, tienen todos los detalles. Incluso nos comenta Marta que hay personas que hasta le han pedido, o sea, aquellos que tienen tatuajes y cosas así específicas en el cuerpo, bueno, pues el detalle ella así lo puede trabajar. Es un, pues son presentes tan bonitos que vale la pena. Los pueden ver en pantalla, mi compañero nos los muestra y es para todas las ocasiones. Así que, pues, quien esté interesado en mandar a hacer un dibujo como este, que a lo mejor, como ella dice, nuestra motocicleta, ahí nos vamos a apuntar, vamos a mandarle una foto de Memo y Mía para que nos haga una ahí más bonita, ¿no? Ahí arriba de la moto, que tenga Canal 6 y todo. Bueno, pues, ¿dónde los vamos a encontrar? Ellos se ubican en el mercado San Andrés de Tepilco, en el local 156 en Iztapalapa, pero también les pueden marcar al número 5535223442 o incluso los van a poder contactar en Facebook, Twitter e Instagram como Tugatuch. Ana, pues, ¿cómo ves? Perfecto, ¿no? Pues algo maravilloso, siempre un regalo personalizado es lo que más se agradece porque piensas en la persona, no nada más vas y compras ahí cualquier chuchería. Gracias, mi querida Liz, gracias a Marta y, pues, ahí lo tienen, Tugatuch. Seguimos pendientes. Buen día.